Muy buenos días, les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado nuestra convocatoria para extender una cordial invitación a la sociedad a través de ustedes, los medios de comunicación. Agradezco la presencia del coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Luis Alfredo Valles y de nuestro compañero el diputado Rafael Méndez. Es también mi obligación a expresar mi agradecimiento tanto al Senado de la República por el respaldo que está dando, ahorita explicaré a qué, pero a la organización de esta comunicación y este encuentro con ustedes, pero también a la comisión permanente, ahora que está sesionando, porque estamos organizando y queremos invitarles a un encuentro muy importante, creemos, para la semana que entra. Como ustedes saben, desde Nueva Alianza pensamos que el futuro de México, como el futuro del mundo tal como lo conocemos, cambió. Los electores estadounidenses cometieron el error de permitir la llegada de Donald Trump a la presidencia de su país y con ello provocaron que la nueva agenda del gobierno estadounidense aumente aumente la tensión mundial y amenace al libre comercio, amenace a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, que el gobierno de Trump amenace la libertad de expresión, la democracia participativa, el derecho internacional, el multilateralismo, la paz mundial, la sustentabilidad y la permanencia del propio planeta. Y no estamos exagerando. Podemos afirmar que las instituciones de ese país van a generar equilibrios necesarios para moderar a Trump. Podemos decir que cometerá tantos desaciertos que el Estado de Derecho en Estados Unidos le pondrá límites y que su capacidad no le permitirá rebasar esos límites. Podemos tener una posición negociadora defensiva de nuestros intereses, defensiva de la parte que representamos. Pero también podemos hacer más cosas. Podemos pensar diferente. Podemos proponernos participar en la definición, en el contenido de ese nuevo futuro. Por eso es que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, acompañado del Consejo Atlántico, con el respaldo del Instituto Ortega y Gasset, hemos convocado y organizado al primer Seminario Internacional para Repensar el Futuro, cuyas invitaciones les entregaremos, por supuesto. Y este primer Seminario Internacional para Repensar el Futuro ante el reto de la era Trump. El cual consistirá en cinco mesas con grandes ideas para pensar sobre las consecuencias de no actuar. Nos preguntaremos, y contaremos con la participación de académicos y actores especialistas de varios países, nos preguntaremos qué sucede si el multilateralismo muere. ¿Qué sucede si ante el desafío de la era Trump, la democracia representativa muere? ¿Qué hacer si los derechos y las libertades mueren? Y en esa mesa nos enfocaremos en los derechos de la mujer, en la libertad de expresión amenazada por su gobierno, y en los derechos de los migrantes. Y si el telecán muere, será el multilateralismo o la red de caída frente al telecán, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y finalmente, la quinta mesa es, y si el planeta muere, ya abandonó el Club de París, y ya se está apoyando más la producción de carbono que las medidas para evitar el cambio climático. Es pues que el próximo lunes 24, en el recinto antiguo del Senado, en Chicoténcat, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, y durante toda la semana, estaremos revisando cada uno de esos temas. El multilateralismo, la democracia participativa, representativa, los derechos humanos y las libertades, la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y el impacto del cambio ambiental, y la consecuencia de la política estadounidense poniendo en riesgo el planeta. Les entregaremos el programa donde están los participantes. En el caso de cada uno de los temas, habrá expertos en multilateralismo, habrá expertos en cada una de las materias que he señalado. El día jueves será el de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tendrá una réplica en Washington en octubre, y pretendemos pensar diferente, sacar conclusiones y recomendaciones, y entregarlas a todas las instancias que tengan que ver con la relación de México con Estados Unidos en cada uno de estos temas, si alcanzamos a generar propuestas concretas. Queremos exigirle al gobierno mexicano firmeza en las negociaciones, pero lo haremos a partir de propuestas concretas, constructivas, y con la visión de distintos países. En el caso, por mencionar algunos, están todos los ponentes en el programa que se les entregará, pero tendremos, por ejemplo, la presencia de alguien que ha sido parlamentario europeo, como Enrique Barón, de España. Tendremos la presencia de alguien defensor de los derechos humanos en el mundo, como Baltasar Garzón. Tendremos la presencia de canadienses y estadounidenses, para analizar y desglosar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, rubro en el que además plantearemos que se incluya la industria cultural mexicana como un tema que no ha estado considerado en las negociaciones, ni del que está vigente, ni del tratado, ni en los temas que se han incluido ahora para la renegociación. Bien, es el motivo por el que les hemos pedido que nos acompañen hoy. En síntesis, Nueva Alianza convoca a que volvamos a pensar el futuro de una manera diferente, afirmando, y además es el lema del evento, ¿Quién dijo miedo? Debemos tener una posición firme frente a Estados Unidos en cada uno de los temas, pero debe ser con conocimiento. Uno de los principales riesgos es que del otro lado de la mesa, en el caso del presidente Trump, tenemos a un ignorante que ignora que es ignorante. Muchas gracias, estamos a su disposición si hubiera alguna pregunta. Sí, maestro, tenemos una pregunta y es de Martín Ortega, del Canal del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por este espacio. En primer lugar, preguntarles un poco más acerca de los ponentes. Ya nos explicaba algunos de ellos. ¿Qué otros países van a participar en este evento? ¿También participarán o tienen pensado invitar a otras fuerzas políticas, algún funcionario? En fin, ¿qué, para Nueva Alianza, cuáles son los principales aspectos del TLCAN que deben de ser revisados y valorados? Y si me permiten, en otro tema, hoy entra en función el Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera saber su opinión al respecto de qué esperar de este sistema, tomando en cuenta que, bueno, pues hay todavía algunos pendientes, como el nombramiento del fiscal anticorrupción. Muchas gracias. Muy bien, sobre los ponentes. Diré, para no leerles todo el listado, destacaré algunas presencias. El lunes 24 de julio, todos los días tendremos una conferencia magistral y luego un panel. Conferencia magistral y panel. En el caso del lunes 24 de julio, y si el multilateralismo muere, es el tema. Y donde entran aspectos desde la seguridad internacional, la seguridad nacional frente al terrorismo, guerra o paz, o mundo polar, unipolar, y qué pasa con el multilateralismo. Tendremos, como les decía, al doctor Enrique Barón Crespo, de España, y a George López, profesor emérito del Instituto de Estudios de Paz, en el Instituto Crocs de la Universidad de Notre Dame. Tendremos, el panel va a estar moderado por Natalia Saltaramacchia, del Matías Romero. Tendremos a Bruce Michael Begley, de la Universidad de Miami. Tenemos a Jorge Chabat, del CIDE. A Pia Taracena, de la Universidad Iberoamericana. A Cecilia Costero, del Colegio San Luis Potosí. Tendremos, en el caso del martes 25 de julio, y si la democracia representativa muere, y si los tweets los sustituyen a ustedes, si 140 dígitos se convierte en nuestro más profundo mensaje, tendremos a un profesor, a Félix Ovejero Lucas, que es un filósofo de la Universidad de Barcelona. Tendremos a Jean-François Pudon, del Colegio de México. Tendremos a María Marván Laborde, y José Antonio Crespo, y Jorge Alcocer, conocidos de ustedes. También estará moderando Gabriela Barquetin, también conocida de ustedes. Miércoles, y si los derechos y libertades mueren, también, el juez Baltasar Garzón. Estarán, para hablar de libertad de expresión, María Peña, de la Opinión de Los Ángeles, Salvador Camarena, del Director de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Miguel Ángel Aguilar, que es el presidente de la Acción de Periodistas Europeos, y José Carreño Figueras, que como ustedes saben, fue corresponsal mucho tiempo en Estados Unidos. Esto, para hablar de libertad de expresión, para hablar de derechos humanos y libertades de la mujer y de migración, estará la fundadora de la Red Mujeres Construyendo, Claudia Calvin, estará Cristiana Aurora Mendoza, del Instituto Simón de Beauvoir, estará Abelardo Rodríguez, de la Iberoamericana, y Andrew Silly, del Centro Wilson de Estados Unidos. Moderará también conocida de ustedes, Rosana Fuentes Berain. Y si el Telecán muere, esto lo estamos haciendo conjuntamente con el despacho de Madrazo La Calle Mancera, y con el Consejo Atlántico, que como ustedes saben, es un think tank estadounidense. Estará Jason Markzak, que es el director en Iniciativa de Crecimiento Económico para América Latina del Consejo Atlántico. Estará, tendremos la conferencia magistral, del presidente de la Industria Nacional de Autopartes, de México, Oscar Francisco Cázares Elías. Estará, del Consejo de Chicago, el doctor Phil Levy, Daniel Schwanen, que es vicepresidente de investigación en el Howe Institute de Canadá, y Javier Mancera, director y socio fundador de la calle Madrazo y Mancera. Las conclusiones estarán a cargo de Paula Stern, que es expresidenta de la Comisión de Comercio Internacional, y este es el programa que tendrá una réplica en Washington en octubre. Finalmente, el viernes, y si el planeta muere, el panel sobre cambio climático lo coordinará un viejo conocido de ustedes y nuestro, que es el ingeniero Gabriel Cuadria de la Torre, quien fue nuestro candidato presidencial y constituyente en la Asamblea de la Ciudad de México, y él conducirá una mesa en la que estarán Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, David Schiels Campbell, del proyecto de Energía Debate, y la directora ejecutiva de TNC para México y Norte y Centroamérica, Isabel Studer. Como ustedes ven, van a ser distintos enfoques para analizar y tener propuestas concretas que logren incidir al menos en el debate. El segundo tema importante que planteabas en tus preguntas es, y aprovechando que el canal del Congreso y que están todos ustedes presentes, quiero reiterar el apoyo que la mesa directiva de la permanente y de ambas cámaras han dado a la organización de este seminario. Una de las razones que nos llevó a plantearnos organizar este seminario es porque, si ustedes recuerdan, ante la ofensiva de Trump, los actores políticos empezamos a jalar cada uno para nuestro lado. ¿Quién convoca a quién? ¿Quién invita a quién? Y debemos estar claros que frente al exterior México es uno. Y esto lo voy a vincular con lo del sistema anticorrupción. México es uno. Y si debemos exigir firmeza al gobierno mexicano en las negociaciones con Estados Unidos, es porque debemos nosotros aquí tener capacidad de reacción conjunta para tomar decisiones locales que afecten a la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera medidas fiscales que se tomaran unilateralmente, tendríamos que tener capacidad de tomar decisiones aquí. Y la forma como se ha atorado el sistema nacional anticorrupción es similar a la forma como se ha atorado que salgamos en un frente común a exigir respeto y a decirle a Donald Trump ¿Quién dijo miedo en México? No te tenemos miedo Donald Trump. Entonces, la posición de Nueva Alianza se ha planteado tanto en la Cámara de Diputados como ahora en la permanente compartiendo con el Senado. México está por destrabarlo. Y debemos destrabarlo. ¿Y por qué está trabado? No, porque la agenda de cada partido y la agenda postelectoral está secuestrando el diálogo. Por eso nosotros llamamos al diálogo, ya vamos a elevar la calidad del debate. Lo que hace falta en México es que los partidos políticos digamos qué es lo que el país necesita y nos pongamos de acuerdo nos pongamos de acuerdo en ello. No sé si con esto respondí. No tendríamos más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Los invitamos. Va a estar va a haber nota va a estar divertido va a estar interesante y queremos contribuir a elevar el nivel del debate y sin ustedes no podríamos. Muchas gracias. Gracias.